Me emociona platicar con ustedes porque soy fan de la serie, soy fan de los participantes. ¡Qué bueno! Sí, creo que tu llegada, José Eduardo, o más bien tú platícame, ¿va a subir de tono los retos que vimos en la segunda temporada, que cambiaron desde la primera? Pues mira, no sé qué tanto se le pueda subir de tono a LOL, ¿me entiendes? Porque ya de por sí es un experimento muy subido de tono, pero pues yo vengo como a innovar, a darle así como este saborcito de juventud, porque soy el más joven de ahí, obviamente. Y creo que se van a divertir mucho, entro a hacer cosas nuevas, entro a proponer cosas nuevas, cosas divertidas. A platicar contigo que yo estaba solo, siempre me tocaba sol. Hombre, mira, nada más lo tenían ahí abandonado. Y eso ayudó muchísimo, porque platicábamos de quién se reía, o si se le iba a él algo a mí, no se me iba al otro, o de mira, ya se va a reír. Son muchísimas pantallas las que hay en el cuarto, ¿cómo es el cuarto de...? Hay 50 cámaras en el cuarto de control. Ajá, eso es demasiado, entonces sí estar checando todo es complicado, y entre dos todo siempre sale mejor. Eugenio, ¿tú qué crees que tengan que hacer los participantes en esta temporada que ahora es en pareja? ¿A qué crees? Bueno, que como dice José Eduardo, ¿no? Ya el tono estaba más que subido. Pero ¿crees que tengan que apostar por, no sé, nuevas tácticas o algo? Sobre todo los que ya estuvieron, como Alex, para sobresalir. Déjame decirte una cosa. Yo hablé con todos porque descubrí que hay que pasarles tips para que no cometan errores. Y todos entran mucho más preparados, ¿no? Como yo les decía, a ver, esta onda de sacar nada más por sacar bildos o... Sí, o el chiste por el chiste. El chiste por el chiste, eso, ¿no? O sea, ya fue... Lleguen con cosas más ingeniosas. A veces una tontería te hace reír más que estas cosas que sacan, ¿no? ¿Y qué? Ajá. Y entonces, de verdad, en esta temporada sí vi cosas que van a cruzar la línea que ustedes... Mira, a mí me pasó. Como espectador, como comediante, con la mente abierta, vimos cosas... No, o sea, que nos quedábamos con la boca abierta. Sí, así era de... De hecho, una de las... En el tráiler somos José Ordío diciendo no puede... O sea, de no poder creer lo que se atrevieron a hacer. Porque aparte dices, ya llegaron a este nivel, ya llegaron al otro, dices, ya, ya toparon. Ya no hay más. Y de repente sorprenden con algo más y es como de... Cosas que dices, no creo que... Güey, no. No, no, se van a atrever, no se van a... Y se atreven. En realidad me estoy riendo, pero no lo puedo demostrar. ¿A qué sabe el ano del payaso? No, mames. No, sí le ríe. Esto está muy fuerte, güey. No, no. ¿Qué dirían ustedes que es lo que define a un buen comediante? El timing. Ay, el timing sí es importantísimo. Muy. Y yo digo que también la creatividad. Sí. Te voy a explicar porque yo conozco muchos compañeros maravillosos, grandes, grandes, grandes comediantes, pero que no han crecido más en su carrera porque no escriben, porque no saben escribir o crear su propio material. Y yo he visto cómo de repente son esclavos de que les llegue un buen libreto o que les llegue un buen programa o que les llegue un buen escritor. Y empezó a tirar, pero no, pero de repente, pero de repente veo comediantes que digo, este cuate es maravilloso, maravilloso, pero no le ha llegado el material adecuado, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante saber escribir, saber meterle a la creatividad, porque si no, dependes de un escritor o de que te llegue un buen libreto. De acuerdo. Y el timing. El timing, el timing se me hace importantísimo. De repente yo he escuchado chistes que digo, la madre es chiste, sí, ok. Pero si le metes el timing adecuado, haces una obra maestra. Polo Polo era el rey del timing. Ah, sí, ¿verdad? Polo Polo. O sea, él te contaba el chiste más estúpido, pero el timing que tenía que contar los chistes era ese. Sí, porque puedes decir una sola frase, o sea, una sola frase, me ha tocado gente que dices, es que nadie se rió, es que lo dijiste así, corridito y friega, ¿no? Si le metes sus tiempos, cambia todo y te cambia la vida. Exacto. Oigan, y por último, tengo una duda, obviamente sin meterme en temas personales, pero cuando yo era niña y te veía, Eugenio, yo decía, qué divertido sería vivir. Crecer con alguien que tiene esas ocurrencias. Por favor, por favor. A ver, contesta. Te lo presto. No sabes cómo crece uno, ¿eh? No sabes cómo crece uno. O sea, si es tan chistoso como papá que como comediante o... Mira, ahí te va una cosa muy, muy real. Todos los que nos dedicamos a la comedia, tenemos un lado neurótico también, ¿no? También somos, traemos ahí como una cosita medio, que es un chip, que de repente sale, de repente no. Y no siempre estás riéndote en la casa. No todo el día, pero bueno. Todo el día, pero sí tienes esos momentos de que dices, ay, qué sabroso. Y pues no hay exigencia en calificaciones, no hay exigencia en... Era un papá muy barco. Muy. Era un papá muy barco. O sea, yo me preocupaba más por hacerlos reír, porque como los veía poco, me preocupaba más por hacer, por divertirlos el fin de semana, que por otra cosa. De repente sí también me tocaba regañarlos, pero... Pero la regañada era muy de... ¿Cuánto fue? Bueno, me dijo tu mamá que bajaste las educaciones. Siete. ¿Siete? Ay, no, yo pensé que era algo grave. No, también, no. No reprides año. Hasta seis. Hasta seis, panzazo. Exacto. No, pues... O sí, pues a veces son divertidos. Pues son una familia muy bonita. Nosotros en Sensatines siempre les seguimos la pista y estoy segura que con tu llegada, José Eduardo, esta temporada va a estar mucho más fresca y mucho más divertida. Muchas gracias. ¿Y qué bonito perro tienes? Ay, gracias. Está aquí molestando. Que estén muy bien. Bye. Besos, Cris.